...y estas 12 uvas se toman oficialmente... ...la noche del 31... ...hay quienes prefieren comprar las tradicionales... ...y otros que apuestan por las uvas sin pepita... ...pero son 12 uvas las que se siguen tomando... ...en esta noche vieja... ...son muchas las tradiciones que se siguen... ...para recibir a un nuevo año... ...hermana y yo, nos íbamos siempre a Fortuna... ...a pasar la noche vieja allí... ...y lo pasamos muy bien... ...pues tomarse las uvas... ...después se han incorporado muchas cosas... ...que si la ropa interior roja... ...que si las pre-ubas, que si todo eso... ...pero la tradición es cenar en familias... ...después esperar a que se haga la hora de las uvas... ...tomarse las uvas, cantar villancicos... ...cabamos a pasarlo en un sitio... ...bueno, la tradición ha sido siempre irse de baile, de cena... ...en la calle, es la tradición habitual... ...conforme van pasando los años... ...pues no siempre se puede cumplir... ...vestir con lentejuelas, llevar algo rojo... ...tomar las uvas y hacer un brindis... ...pedir deseos es algo que también se cumple... ...igual que meter un anillo de oro en la copa... ...sin embargo, hay quien piensa... ...que la suerte no está en las uvas... ...de hecho, buscarla a veces no es bueno. ...no, no hay que buscarla... ...la suerte va con una y... ...y no, y no hay otra cosa... ...alguna vez, algún año, alguna cosa... ...es una tontería... ...pero luego dice, uy, por si acaso... ...yo creo que, en fin, es una tradición... ...pero que la suerte no es eso... ...existe la suerte por supuesto... ...pero que no se puede ganar... ...ni con uvas, ni con lentejas... ...ni con granos de naranja. Otra de las tradiciones... ...intentar empezar el año con el pie derecho... ...cuidado al levantarse... ...si se toman las uvas sentados... ...importante también... ...dar la bienvenida al 2020... ...acompañado de familiares y amigos... ...habrá que celebrar que un año más... ...nos podemos reunir. Son los días más entrañables de la Navidad, claro... ...y cómo hacerlo... ...tomando las tradicionales uvas... ...aunque hay quien opta ya... ...por comprar también las que vienen sin pepitas... ...yo compro las tradicionales... ...pero compro también las sin pepitas... ...porque hay algunos que se atragantan... ...y entonces... ...cada uno que elija. Yo me mantengo en la uva... ...la uva tradicional... ...pero ahora ya es que hay tradicional... ...sin pepitas también, claro. Solo nos quedan dos días... ...para terminar de hacer... ...todos los propósitos que dijimos... ...el año pasado... ...aunque seguro que todavía hay... ...a quien se le ha hecho tarde... ...pero no pasa nada... ...tenemos otras doce uvas... ...y un día más... ...porque este año... ...es bisiesto... ...para seguir haciendo aquello... ...que más nos gusta... ...y ponerle ganas... ...a lo que todavía... ...no hemos sido capaces de empezar.